Quería informar que acabo de hacer una denuncia al fiscal que lleva a la causa a donde me denunció un funcionario porque el día primero de octubre filtraron datos filiatorios míos en un grupo de WhatsApp que es de los periodistas que se llama Catamarca Prensa y ahí figura mi domicilio, el nombre de mis padres y esto se filtró a las 9.40, me lo pasaron a mí recién a las 18.30 nos notificaron a nosotros sobre la decisión del fiscal pero lo grave de esto es que con esto queda demostrado que el municipio maneja y tiene una campaña en contra de mi persona por querer demonizarme y lo preocupante de todo esto es que este número pertenece al mismo municipio de la capital a la Secretaría de Desayuno de Humano que está a cargo del funcionario que me denunció ahí figura el número telefónico hace una semana me rompieron los vidrios de la camioneta yo hago responsable al intendente de la capital por cualquier cosa que le pase a mi familia porque realmente es una vergüenza lo que están haciendo jugando con los medios en queriendo generar una imagen negativa en la sociedad y eso sí es campaña política así que vuelvo a repetir hice la denuncia en lo que sería la dirección de sumario de la Corte Suprema de Justicia de la Corte de Justicia de Catamarca a donde denuncio a este fiscal y también hago responsable de cualquier cosa que me pase a mí o a mi familia es responsable de hacer Gustavo Sadi sobre el tema del aumento salarial acabamos de tener una reunión a donde el Ejecutivo ofreció un 11% de aumento tres puntos por debajo de lo que había ofrecido anteriormente se puso a consideración y no fue aceptado por los trabajadores pero la diferencia que hay que ahora sí lo hacen al cálculo con el sueldo actual no es una decisión de Walter Arevalo es una decisión colectiva que fue puesta a consideración en una asamblea abierta frente del municipio con altavoz y a donde solamente dos personas levantaron la mano y 400 no así que lamentablemente el paro sigue no entendemos la postura del municipio al haber llevado un ofrecimiento del 9 del 11 del 12 del 13 y de 14 de manera informal calculando ese 14 con el sueldo de enero eso no pasa en ningún convenio colectivo de trabajo los salarios se ajustan por inflación y lo seguimos manteniendo hicimos una contraoferta nosotros que es del 13% y hasta incluso de un 12,5 y esa fue la reunión eso le queremos informar a la sociedad que los municipales seguimos de paro ¿cuánto este 11% que ofrece el municipio en cuánto se ve traducido en pesos? digo, ¿cuánto sería el incremento mínimo que recibiría un trabajador? y para un categoría uno estaría yo andando entre los 3.400 en dos cuotas que también achicaron la brecha el ofrecimiento es octubre y diciembre y noviembre pero como te digo son las categorías más bajas las que menos perciben el aumento y más cuando nosotros pedimos también para los compañeros de los planes que están en los 16.500 así que vos sacás un cálculo fácil de lo que un 14 no llegan a los 2.000 y encima en dos cuotas ¿cuál es el impacto hoy en día del paro del sobe porque uno ve que hay oficinas que están trabajando uno ve que hay recolección de residuos ¿quién la están prestando? ¿de qué forma? la están prestando personas precarizadas cooperativas y eso también va en contra del mismo dictamen de la DILA donde declaran ilegal el paro porque ellos dicen que nosotros no garantizamos el servicio y después hay una contradicción del mismo gobernador de la provincia que le agradecía a los municipales que vos haces referencia porque el paro no se nota si el paro no se notó ¿por qué se declaró ilegal? por no cumplir servicio ¿y para ustedes cuál es el impacto entonces que tiene el paro? la adhesión es importante la adhesión de obra está parado todo por eso los trabajadores de higiene están parados no la mayoría pero si están parados obras públicas están parados tránsito está parado y hay más de mil trabajadores que están de paro por eso el número de adhesiones es importante y más cuando están volviendo de las famosas burbujas que no podían encontrar los trabajadores en los diferentes sectores los trabajadores los trabajadores los trabajadores los trabajadores Gracias.